Mexicanos y mexicanas, el Instituto Nacional Electoral Federal, al igual que el Instituto Electoral Local de Jalisco y los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, han mostrado el cobre una vez más. Acaban de declarar ganador del gobierno estatal a Pablo Lemus, candidato del partido de MC. El Instituto Electoral de Jalisco ha dado a Lemus el triunfo con un porcentaje del 40.3% y a la candidata de Morena, PT y Verde, le confiere el 37.9%. Esto, a pesar de que todavía no se contabilizan todos los votos y que Morena ha documentado el robo de 1.2 millones de boletas. Como se sabe, se estima que en Jalisco votaron alrededor de 3 millones de ciudadanos, pero no aparecen 1.200.000 boletas correspondientes a la candidatura para gobernador. Morena y sus aliados arrasaron en Jalisco en lo que respecta a presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales e incluso senadurías. Pero, curiosamente, gana el candidato de MC a la gubernatura. Esto es totalmente ilógico. Sí aparecen las boletas para las diferentes postulaciones de los cargos ya mencionados, pero no aparecen las boletas que corresponden a la gubernatura. Los funcionarios del Instituto Electoral de Jalisco afirman que la falta de estas boletas se debe a que los votantes decidieron no votar para la gubernatura, pero no solo eso, sino que también decidieron llevarse las boletas. Ridículo y absurdo, puesto que se ha documentado cómo el personal del Instituto Electoral de Jalisco robaba las boletas en bolsas negras, ante esta situación. Mario Delgado, titular de Morena, ha pedido al Instituto Nacional Electoral Federal que atraiga el caso de Jalisco por la gravedad del caso. Sin embargo, el INE se ha negado a atraerlo, es decir, está convalidando el gran fraude realizado en esa entidad federativa. Por esto, ahora más que nunca, urge aplicar el Plan C, que, como ya se había visualizado, comprende democratizar todas las instituciones de México, en donde aún permanecen remanencias de los corruptos conservadores, como es el caso del Instituto Nacional Electoral y del Poder Judicial. Los conservadores corruptos, no lo olvidemos, son los culpables de haber sumido a México en la pobreza y la inseguridad. Esto debe terminar ya, y por ello, nosotros, como pueblo, hemos otorgado la mayoría calificada a Morena, Pete y Verde, a fin de cristalizar la primavera de México y terminar con esa pesadilla que ya duró 100 años con el PRIAN y sus cómplices. ¡Adelante, mexicanos! Tenemos que hacer realidad el Plan C y convertir a México en un gran país como lo merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!